Música Recta final amigos del programa Nos hemos quedado más tiempo del que habíamos dispuesto con el almirante Carratú La conversación así lo ha meritado Y antes de irnos a la pausa nos queda este tramo de conversación mi querido almirante Antes de irnos a la pausa yo le decía Acabamos de recibir el pronunciamiento del G7 Aquí está papel, si lo tiene ponchelo por favor De papel me embretado el primer ministro canadiense Justin Trudeau Ahí está, primer ministro de Canadá Cuando pueda por favor lo pone en pantalla para que la gente lo vea En el día de ayer hubo un pronunciamiento de la CNURCES La oficina de los refugiados O sea el caso de Venezuela ya no es un tema de que hay unos migrantes No, hay refugiados desplazados que se han convertido en un problema Para Colombia, para Brasil y para otros países Por lo que eso indica Venezuela es un problema ¿Cuánto se tarda la comunidad internacional, la región en resolver este problema? 24 horas han pasado, han transcurrido 48 horas del evento del domingo Ya hay dos reacciones Acnur, el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de manejar el problema de los refugiados En cada país hay una oficina de Acnur Así es Y cada oficina de Acnur reporta a sus niveles superiores De esa tarea de las Naciones Unidas sobre lo que ocurre en cada país Pero analizando el problema de la migración La razón del control migratorio obedece a problemas de seguridad No a problemas de solidaridad social Claro que sí lo tiene Pero básicamente es un problema de seguridad La migración no controlada ningún país la acepta Ningún país la puede permitir Venezuela la aceptó hace mucho tiempo por una razón política de hermandad con Colombia La migración colombiana hacia Venezuela Y se recibieron inclusive cuando hubo el caso Pinochet en Chile Muchos chilenos fueron al país Ahora que ocurre La avalancha de venezolanos Saliendo por Santa Elena de Guayrén Hacia el sur Y saliendo por la frontera colombiana Hacia el sur también Y Centroamérica Es un impacto social Es un impacto geopolítico Y es un impacto de terrorismo Porque en esos migrantes Pueden estar entrando células terroristas A los países de la región Por eso es que ANUR toma partida Pero desde el punto de vista solidario De seguridad de los ciudadanos Que están padeciendo la persecución política Y la amenaza de un gobierno como el venezolano Pero ahí también, como decía la canción Se colean los zorros y camaleones, como usted dice Claro Y por eso es el problema de seguridad de la migración Y están tomando medidas Estados Unidos le otorgó a, creo que a Colombia Un 18 millones de dólares O algo así Para mantener 16 millones aprobaron Mientras la cumbre de Lima No eran para Colombia Sino a los países Donde están llegando el venezolano Antes de que nos termine el tiempo Hemos hablado Y hemos mencionado El nombre de Colombia Varias veces Están esperando En el resto de la comunidad internacional El resultado de este domingo 27 de mayo Para decir Espérate Aquí hay peligro De que Petro se instale O Duque gana las elecciones Vamos con todo Sin lugar a duda El caso venezolano No se puede repetir en el continente El caso del 98 Cuando ganó el proyecto Aprieta Estados Unidos Para que este fin de semana Gane Duque Debe estar apretando Debe estar preocupado Debe estar orientando A la comunidad política colombiana Y de la región Para que apoyen Al candidato de la democracia Si llegase a ganar Petro ¿Qué pasa? Bueno Se sube la gata Sobre la batea O sobre la mesa Se encienden las alertas rojas Se complica la cosa Porque ya es Venezuela y Colombia Controlada por el narcotráfico Y por la FARC Además de un gobierno radical Que intenta reproducir Lo que hizo Fidel Castro En Cuba Y en Venezuela Es decir Para empezar A verle el queso A la tostada Con la comunidad internacional Tenemos que esperar El lunes 28 de mayo Yo creo que antes Pero indiscutiblemente Que es un paso importante Igualmente en las elecciones de México Pero nosotros los venezolanos Tenemos que entender Lo que estamos allá Lo que estamos allá Tenemos que entender Que tenemos que dar Una imagen Unida De rechazo Y de acción Porque en el extranjero Nos ven como unos loquitos Porque no somos coherentes En la lucha política Almirante Un millón de gracias Robé más tiempo Del que habíamos dispuesto Pero estoy seguro Que fue para beneficio De la audiencia Saluda a la audiencia Y mi respeto a todos Muchísimas gracias Almirante Amigos Nosotros vamos a estar A partir de este viernes En la cobertura Del proceso electoral colombiano Quien les habla Parte para Colombia Mañana El viernes Estaremos haciendo contacto Con ustedes Llevándoles las entrevistas Los reportajes Y el domingo Tanto el sábado Pero el domingo también El domingo Estaremos en vivo Con el Citizen Leopoldo Castillo Transmitiendo Lo que ya a esa hora Serán resultados De la elección De nuestros hermanos colombianos Así que ya lo saben A partir de este Jueves en la noche Todo el viernes Todo el sábado Y el domingo Que es el día de la elección EBTV estará presente Porque Colombia Toma una decisión Y nosotros Se las transmitiremos a ustedes Pero yo no puedo irme Sin decirles Que gran pollo Los espera este mediodía Esta es la oportunidad Que yo quiero hablarle De los postres Vean ustedes La carne El pollo Las empanaditas Las cachapas Los tequeños Pero el postre El postre de gran pollo El bien me sabe La torta de cambur La marquesa de chocolate Usted complemente Su almuerzo Con el mejor postre De la ciudad Que lo tiene gran pollo Baje la aplicación Descargue la aplicación Para su teléfono celular Además cuando la descarga Le da un número Un código De promoción Que le sirve Para obtener descuentos Y regalos En gran pollo Les doy el teléfono Para que ustedes llamen 786-310-7482 O lo pide por la aplicación Y si no Nos encontramos hoy Al mediodía En el 7890 Norwest 52 calle Del Doral Gran pollo Te espera Sabor a Venezuela Venga Nos vemos en gran pollo Yandria Alfonso Es la productora De este programa El señor Carlos Friques Es el director Gregory Vargas En la transmisión El ingeniero Wilmer Marchena En el sonido En el audio Y el sargento Alberto Cedillo Detrás de esa cámara Yo soy Carlos Acosta Y les invito A continuar En la programación De EBTV Con grandes sorpresas Para todos ustedes Este programa Fue una presentación De BVB Motorsport Tu dealer De confianza Gran pollo Te espera Sabor a Venezuela No 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 ¡Gracias!